Ellos afirman que de cada 100 contagios fallecen 4 personas, esto en Comayagua, escuche usted muy bien estas cifras, de cada 100 contagios fallecen 4 personas en la ciudad de Comayagua y aquí en el hospital escuela le repetimos, durante el fin de semana 16 personas han perdido la vida a causa del COVID-19. En la zona norte del país en las últimas horas se han registrado la muerte de 7 personas a causa del COVID-19, esto en el hospital Leonardo Martínez de la ciudad de San Pedro Sula, en la ciudad de San Pedro Sula 7 personas fallecieron durante el fin de semana, es decir en las últimas horas en el hospital Leonardo Martínez. Recuerden, HCH siempre se lo decimos, su salud es su responsabilidad. De inmediato vamos hasta el departamento de Olancho, en donde la sala de COVID-19 del hospital de Catacamas está colapsada, está colapsada, ya no pueden atender a más pacientes. Ninrod, usted se encuentra en el hospital y nos da más detalles de los...